¿Cómo podemos aprovechar esas capacidades, ese potencial para retener y también, como decía Javier, para atraer más talento a Castilla y León? Bueno, yo creo que Castilla y León, lo he dicho en numerosas ocasiones, creo que es una región que está estratégicamente situada dentro de España. Es muy grande, linda con la mayoría de las comunidades y tiene unas salidas hacia el Corredor Atlántico, hacia Europa y hacia todos los puntos de España, hacia Portugal, hacia Marrocos. Y realmente en Castilla y León tenemos una calidad de vida importante. Tenemos una cantidad de polígonos industriales muy bien dotados, con unas comunicaciones fantásticas. Entonces, en Castilla y León creo que nos falta un poco el creernos que realmente podemos hacer eso y podemos ser a lo mejor los tigres que decía Rocío y que al final lo podemos lograr. Pero nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Somos los primeros que no nos lo creemos. Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio importante de reflexión y tratar de posicionar todas las bondades que tiene Castilla y León para poder atraer inversiones. La verdad que es que tenemos, creo que, las mejores características como región para poder ofrecer a los empresarios. Y ahora mismo nosotros lo estamos haciendo a través del plan Soria y, perdonad, que hable a lo mejor del plan Soria y ponga los ejemplos, hemos creado una agencia que es el Inves Insoria. Nosotros en ocho meses que llevamos trabajando hemos atraído cuatro empresas y tenemos 30 empresas que están viendo las posibilidades de instalarse allí. Pero, claro, en cuanto ven lo que se les ofrece, la calidad de vida que hay en Castilla y León, que estás en la naturaleza prácticamente viviendo, que tienes unos buenos colegios, que tienes unos buenos accesos, una buena comunicación, que te puedes mover para donde quieras y como quieras y que hoy por hoy no vas a perder el tiempo. Por eso, realmente, muchos de ellos se quedan y tenían pensado instalarse en otro lugar y se lo están pensando muy mucho y estamos haciendo lo posible para que se queden aquí. Y si no es aquí en Soria, que se queden en Burgos, que se queden en Palencia, que se queden en Salamanco, que se queden en cualquier otro punto de Castilla y León, porque realmente tenemos lo bueno, calidad de vida, unas excelentes comunicaciones y tenemos unas infraestructuras de polémicos industriales muy adecuadas para lo que hoy por hoy se requiere por parte del mundo empresarial. Ginés, ¿cómo podemos aportar? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Santiago. Yo creo que lo que nos tenemos que hacer es creer en nuestras capacidades. Nadie consigue nada que no crea que puede conseguirlo, porque, entre otras cosas, no lo intenta. Pero nosotros somos gente demasiado, 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 no lo sé, acomplejada, no lo sé cómo decirlo, porque tampoco quiero darle un tinte negativo, pero no, 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 presumimos, no ponemos en valor las cosas que tenemos de valor. Por ejemplo, yo cuando digo a mis amigos sevillanos, les pregunto, ¿cuál es la provincia que menos paro tiene de España? Bilbao, ahora Barcelona no dicen, pero antes decían Bilbao, no sé, no, es Burgos. Y nosotros tenemos un PIB industrial, ¿cuál es? Pues cercano al 30%, o sea, al nivel de Alemania. Bueno, pues de eso no presumimos, de eso no presumimos y no ponemos en valor. ¿Por qué no lo ponemos en valor y vemos qué es lo que hemos hecho para conseguir eso y tratamos de, apoyándonos en esas palancas, crecer? Porque, como dice Santiago, estamos en la mejor tierra para invertir, en la mejor tierra para invertir. Déjame un minuto, que te haga una reflexión. Yo, como antes te he comentado, vengo de Miranda. Y en Miranda, pues se habla mucho siempre de las vacaciones fiscales. Cuanto más puestos de trabajo se crearon en Miranda, fue cuando las vacaciones fiscales salen, vascas estaban en vigor. ¿Por qué? Porque se hizo lo que se tenía que hacer. Y pusimos en valor, se puso en valor las capacidades de invertir. Pero muchas veces nosotros, decimos sin quererlo, decimos, es que tienen, lo hemos dicho hace un momento, tienen mejor fiscalidad el País Vasco o Madrid. Eso no es cierto. Pero si lo fuera, deberíamos denegarlo. Porque tenemos que vender nuestra tierra y no la podemos vender diciendo que en otros sitios se invierte mejor. Entonces, yo creo que tenemos, y acabo, perdona, y acabo. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Primero, tenemos que creer nuestras capacidades y entender perfectamente que esta es una tierra que no tiene todas las cualidades para que aquí podamos crecer, para que nuestras empresas pequeñas crezcan. Pero que lo tenemos que hacer nosotros, no tenemos que mirar a nadie. Lo tenemos que hacer nosotros. Pero yo me voy a poner un poco también, o quiero que se pongan reivindicativos, hilando un poco con alguno de los mensajes que hemos escuchado antes a Rocío Herbella, cuando hablaba del desarrollo del transporte de mercancías. Estamos en una comunidad que está geográficamente muy bien situada, que sirve de punto de unión de muchas comunidades autónomas. Pero seguimos pendientes del desarrollo de unas cuantas infraestructuras. ¿Hasta qué punto el desarrollo de esas infraestructuras es importante, no voy a decir crucial, precisamente para el desarrollo empresarial en una comunidad como Castilla y León? Bueno, yo creo que el ejemplo que ha citado Rocío es muy claro, que es el del transporte de mercancías por tren. Ahí sí que posiblemente haya muchas mejoras. Yo creo que en transporte por carretera en general, salvo las conexiones con Soria y con alguna otra zona que son mejorables, la Autovía de León, etcétera, no estamos mal. Entonces, yo no diría que este para mí sea el punto más problemático de la atracción de Castilla y León. Tenemos suelo industrial, la Junta está desarrollando polígonos y los está intentando promover. Yo creo que se dan ciertas condiciones que nos deben hacer pensar que ser optimistas respecto de este punto. No, tenemos el hándicap de los aeropuertos, que es un tema controvertido, pero posiblemente alguien un día tenga que manifestar claramente una opinión que mucha gente tenemos. Y es que quizá no deberíamos tener cuatro aeropuertos que funcionen a medias, sino un aeropuerto que sea un aeropuerto potente, un aeropuerto internacional. Queremos tener empresas internacionalizadas y cómo vamos a mandar a un tío a Colombia, cómo vamos a mandar a una persona al Reino Unido, si le tenemos que llevar a Madrid primero, pues hagamos un aeropuerto. Yo no sé dónde tiene que estar. Eso ya no es una cuestión que a mí me ataña, pero sí que posiblemente debamos concentrar en los esfuerzos. Javier, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos por no tener un aeropuerto internacional? ¿Qué problema visualizas? No digo que sea un problema no tener un aeropuerto internacional. Los aeropuertos son internacionales o no lo son en función de las aerolíneas que decidan volar. Pero hacer inversiones es un gasto que no tiene sentido cuando tú no enfocas el tiro. ¿Ya no? Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me parece que un buen aeropuerto, aunque es muy incómodo, un buen aeropuerto de Castilla y León es Madrid, estando a Madrid a una hora de ave. ¿Cómo lo tenemos? No es malo. Entonces, yo no veo. Yo creo que las infraestructuras, hombre, las infraestructuras nunca son suficientes. Siempre son insuficientes. Y siempre tenemos que aspirar a que haya más y mejor. Desde luego, pero no estamos, no tenemos nuestra tierra mal en infraestructuras. Aquí hay empresas que son modelo y que son empresas multinacionales que se han desarrollado y con las mismas infraestructuras que otras que no nos hemos desarrollado tanto. Entonces, a mí me parece que sí que hay que pedir el desarrollo de las infraestructuras, pero que esa no es la razón por la que nosotros no avanzamos, quizás a la velocidad que pudiéramos avanzar si nos lo creemos y trabajamos en ello. Está claro que el tema de las infraestructuras no es una cuestión que pueda incidir negativamente en la atracción, sino todo lo contrario, porque ahora mismo yo creo que Valladolid, junto con Zaragoza, son dos puntos clave y estratégicos de las comunicaciones en España, tanto de viajeros como de mercancías. Y en mercancías tenemos una gran potencialidad en el sentido de que hay muchas vías que están cerradas, muchas líneas de ferrocarril que están cerradas, que España antes estaba, el diseño del ferrocarril que fue a finales del siglo XIX, principios del XX, lo diseñó perfectamente y está perfectamente mallado y se pueden aprovechar y ponerlas en valor, muchas de esas líneas, antes de que se hagan los grandes corredores. Y eso evitaría muchísimo el que haya mucho más camión del que tiene que haber en la cartera. Se podrían cargar esos camiones directamente en esos trenes y llegar a un punto de destino, a un puerto, a un aeropuerto, que puede ser un aeropuerto de carga, a los puertos secos que hay y poder descargar la mercancía. O sea, que eso yo creo que no es el principal problema. Y luego, bueno, creo que los aeropuertos de los que estabais hablando, en Castilla y León, bueno, ni en España, creo que es un país de aeropuertos, junto con el tren que tenemos, con los aves y con un… habría que empezar a promocionar y a intentar reabrir esas líneas, como decía antes, creo que los aeropuertos esos podían servir perfectamente, uno para pasajeros, otro para carga, otro para aprendizaje, que es el de Salamanca que está haciendo, y otro que podría ser, podemos tener el ejemplo que tiene Teruel ahí, y no, es para desguace y arreglo de aviones, que realmente hay una gran demanda y se podían aprovechar perfectamente esos cuatro aeropuertos, y se podía dar un valor añadido extraordinario a Castilla y León, poniéndolos en valor esos aeropuertos y no tenerlos como ahora mismo los tenemos. Bueno, quiero aprovechar la presencia en este debate de Javier Cid, director de Alente a Capital Alternativo, precisamente para hablar de eso, de la financiación, que al final es una de las claves para poner en marcha una idea y para que un proyecto pueda llevarse a cabo. Yo no sé cómo estamos en estos momentos, si hay financiación suficiente, si las empresas, digamos, que no tienen los problemas con los que se han encontrado, como que se dice, hasta antes de ayer, y ahora sí que hay muchas posibilidades para que las ideas no se queden sin presupuesto. Bueno, yo creo que el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos tres, cuatro años, desde el momento en que nosotros pusimos en marcha a Alentea en el año 2013, en la situación del crédito bancario, pues estaba por los suelos, no solo en los sectores de actividad que tenían problemas muy vinculados a la crisis económica, como el inmobiliario, la construcción, sino que eso arrastró a todos los sectores de actividad por los problemas en gran parte de los bancos. Esa situación yo creo que hoy ha cambiado radicalmente. Hoy día, gracias a Dios, en general, hay buena financiación para las empresas, buena financiación bancaria, pero yo creo que debemos seguir insistiendo en una cuestión. La financiación bancaria, que es la financiación tradicional usada en España, se debe entender como que el banco es tu proveedor, es un proveedor de un recurso. Y todo el mundo que es empresario entiende que no debes depender en exceso de un proveedor, porque si te falla, pues tendrás serios problemas. Y eso pasa mucho y pasa todavía. En estos años se han creado nuevos mecanismos de financiación, como es el caso de Alentea, como es el caso de plataformas de financiación participativa, que se llaman fondos de inversión. El capital riesgo el año pasado ha batido su récord en España de captación de fondos. O sea, estamos viviendo unos momentos dulces con cantidad de dinero. Eso no significa que todas las empresas tengan buen acceso a la financiación. Yo creo que hoy día hay determinados sectores de actividad muy complejos, como la biotecnología, y determinadas etapas del ciclo de vida de una empresa, como son las startups, proyectos muy jóvenes, con modelos de negocios disruptivos, que siguen y seguirán teniendo problemas por una cuestión de riesgo. Los bancos nunca van a querer financiar estas empresas porque tienen un elevadísimo nivel de riesgo, que es muy difícil de cubrir y que solo se puede cubrir con la aventura personal, con la valentía, con la asunción de ese riesgo por parte posiblemente de inversores privados o fondos especializados. Pero bueno, yo ahí en ese sentido estoy mucho más optimista, desde luego, de lo que estábamos hace unos años y tampoco debemos olvidarnos de que la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo importante por poner en marcha un plan de crecimiento para ayudar a las empresas a financiarse en esas etapas de crecimiento y olvidándonos ya solo de los emprendedores. Desde CECALES se ve también esa primavera financiera. La verdad que Javier lo que ha dicho lleva toda la razón. Pero yo sí que ahí en el tema de los bancos y sobre todo a las empresas innovadoras habría que echarles una mano. Porque si estamos hablando de innovación y que la innovación es el futuro y lo que puede cambiar realmente la competitividad de nuestras empresas y puede cambiar el tamaño de nuestras empresas, sabemos que tiene un riesgo. Porque además la investigación y la innovación tardan el tiempo. Desde tú que empiezas con la idea hasta que la pones en práctica y la empiezas a implementar en los procesos productivos, pues realmente se tarda un tiempo. Y eso hay que financiarlo. Habría que asumir más riesgo por parte de los bancos. Ahí en ese sentido hay una institución como es Iberaval, la Sociedad de Garantía Recíproca, en la que está ese tipo de empresas, se está tratando de ayudarlas porque estamos viendo, como bien ha dicho Javier, que los bancos no le ayudan. Y por otro lado hay un tema, y también lo ha dicho claramente Javier, que es el tema de los fondos de inversión. Las empresas tienen que cambiar el chip porque para coger tamaño y para realmente crecer en tamaño, al final a lo mejor hay que echar mano de esa herramienta que es un fondo de inversión que entra en tu empresa, te posicione, te catapulte y al final salga siendo una empresa mucho mayor de la que es ahora mismo y te sitúa en un contexto diferente al que ahora mismo estás. Creo que ahí también había que cambiar el chip por parte de los empresarios y saber que el fondo no se te va a comer, en el que hay que cerrarlas bien, hay que ajustarlas bien, hay que negociarlas bien para que al final salga de una manera positiva y que te puedas catapultar. Entonces, eso creo que es algo que no hacemos uso de los fondos de inversión y por otro lado no se está asumiendo el riesgo que asumimos los empresarios como tal a la hora de innovar o de investigar nosotros mismos por parte del sector financiero para dar créditos a ese tipo de empresas. Sí, la verdad es que ahora cantidad de dinero hay, decías tú de primavera, hay una cosa que creo yo que es mala, que es que hay más dinero que ideas, más dinero que proyectos, siempre tiene que haber más proyectos, más ideas que dinero. Pero, y efectivamente, deberíamos de encontrar la forma de poner ese dinero, ese dinero que está buscando nichos donde invertir, ponerlos a servicio de las ideas innovadoras, de las ideas de futuro, de las ideas que permitan que las empresas crezcan. Porque tenemos el problema, tenemos una gran oportunidad, una gran fortaleza. Decía Rocío, tenemos muchas empresas pequeñas, empresas familiares, y también tenemos una gran debilidad fruto de esa fortaleza, que somos demasiado pequeños y tenemos que crecer. Las empresas pequeñas, su primer objetivo deberían de ser las primeras, deberían de ser, y lo dice uno que ha pasado por ahí, dejar de serlo. Entonces, bueno, yo creo que esa cantidad de dinero que hay en este momento en el mercado buscando oportunidades, deberíamos de ser capaces de canalizarlo, orientarlo hacia proyectos de crecimiento de las empresas. Y eso yo creo que, aquí se han comentado algunos casos y hay otros también que se están poniendo en marcha, y creo que esa es la solución. Creo que esa es la solución. La verdad es que me encanta que los mensajes que estemos escuchando durante este debate y también durante la intervención de Rocío Herbella estén mirando sobre todo a la botella, o viendo la botella medio llena más que medio vacía, lo cual significa que estamos en el buen camino, porque evidentemente es eso lo importante, de cara a mirar al futuro. Estamos en un mundo cada vez más cambiante, y qué les voy a decir a ustedes, que conocen el día a día de las empresas, pero vivimos en una tierra con unas convicciones, con una reputación, de la que también hablaba Rocío. ¿Hasta qué punto es importante no mantener ese alma de la empresa en este mundo tan cambiante? Pues para no perder la esencia, ¿no? Y para seguir siendo fiel al cliente. Para mí me parece que es fundamental. O sea, las empresas con apellido, las empresas con alma, las empresas tienen que tener alma. Si quieren hacerse sostenibles en el largo plazo, que es la forma de hacerse sostenible sus puestos de trabajo, las empresas tienen que tener alma, tienen que buscar la competitividad, tienen que buscar el crecimiento, tienen que poner los intereses, tenemos que poner los intereses de la empresa en su conjunto, que la empresa es inversores, financiadores, trabajadores y también los socios, ¿no? Tenemos que poner ese conjunto, ese interés global, lo tenemos que poner por delante de cualquier otro interés particular. Entonces, eso se da en las empresas, se da en muchas empresas, en las que se han logrado crecer y en las que han logrado ser sostenibles, casi todas tienen esa característica. Pero fundamentalmente se da en las empresas con alma, ¿no? En las empresas que en esta tierra hay muchas, hay muchas y de las que todos nos sentimos muy orgullosos y son un buen ejemplo. Las empresas con alma, las empresas que coinciden, que están regidas y que están empujadas por un grupo de gente que está mirando a un objetivo y que tiene un objetivo común, que es hacer sostenible la empresa a largo plazo. Las empresas tienen que tener alma, las empresas sin alma no son empresas, son un lugar donde se especula con todo. Las empresas que tienen que tener alma, tienen que tener algo más que el interés inmediato, del rendimiento inmediato y a corto plazo. Santiago. Bueno, la verdad que Ginés lo ha dicho muy bien y es verdad, ¿eh? Si al final, alma, tenemos que tener todos y en todas nuestras raciones tenemos que tener, pero la propia, sobre todo nuestra propia empresa, tiene que tenerla, tiene que tener ese, darle nuestra propia impronta, nuestro propio, quizá, ADN, nuestra propia forma de actuar y esa forma de actuar viene porque desde dentro te dan ese impulso y si desde dentro no te dan ese impulso es difícil que al final se pueda posicionar y pueda llegar a triunfar. Eso sí, ese alma muchas veces es cambiante y si has cometido algo, lo tienes que cambiar y tienes que, de momento, dejar de actuar a lo mejor como lo estabas haciendo, pero dentro de una misma forma, tratar de corregir para poder posicionarte otra vez de una manera oportuna y de una manera correcta para poder seguir manteniendo y sosteniendo la empresa. Javier, es importante. Yo creo que esto está muy vinculado a algo que ya se ha mencionado y que a mí me parece, yo soy muy fan, además, que es la empresa familiar. Yo creo que la empresa familiar tiene una serie de diferencias respecto a otras compañías. Una fundamental es el arraigo a la tierra, son empresas que difícilmente se deslocalizan y otra muy importante es la visión de largo plazo. Los intereses de la compañía están normalmente alineados con los de una familia y el sostener un patrimonio y sostener una herencia. Y eso yo creo que debemos contribuir a ayudar a esas compañías a la que factura 5 que se ponga en 10, a la que factura 10 se ponga en 20 y a la que factura 20 se ponga en 100, porque será la manera en la que tengamos un flujo continuo, porque inevitablemente la que factura 200 o 300 posiblemente acabará en un grupo mucho más grande. Pero si somos capaces de orientar los esfuerzos en ayudar a esas compañías, pues tenemos un caldo de cultivo mucho más rico. Yo quería decir, sí, que algo que acaba de decir Javier y se me había pasado a decirlo, pero que el objetivo de la empresa tiene que ser crecer. Cualquier empresa tiene que estar creciendo, sea el tamaño que tenga. Pues lo que no sube, baja. Llanear no vale. Es como los aviones. Cuando uno está subiendo, está bajando. Con las empresas exactamente igual. La empresa tiene que crecer. Tiene que crecer y además en un mundo cambiante, en un mundo cada día se hace más global, en los mercados cada día son más grandes. Bueno, pues hay que crecer. Hay que crecer. Y yo lo veo con optimismo, porque yo creo que tiene las empresas nuestras, las empresas de Castilla y León, en su mayoría, en su mayoría tiene toda la base necesaria para poder abordar un crecimiento exitoso. Pues eso es lo que pretendemos también, crecer. Eso es lo que pretendemos en este proyecto Horizonte que ha puesto en marcha Castilla y León Televisión durante los próximos meses, de cara a nuestro décimo aniversario, que es el año que viene, en marzo del año que viene. Y la verdad es que estoy encantado de haber podido compartir con ustedes este debate y estas reflexiones de gente que sabe tanto de la empresa y del futuro de nuestra comunidad. Gracias Ginés, gracias Santiago, gracias Javier por acompañarme esta noche. Y gracias, por supuesto, también a Rocío Herbella por su exposición inicial con la que hemos empezado este foro dedicado al mundo de la empresa que se ha desarrollado en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Gracias, por supuesto, a los compañeros técnicos que nos han montado este Starribel, a las compañeras de Comunicación y Marketing que han hecho posible el que esto también sea posible. Y gracias a todos ustedes, a los que les recuerdo, que pueden seguir aportando y compartiendo sus ideas con nosotros a través de ese hashtag Horizonte Empresas y les esperamos en nuestro próximo foro. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.